Ante la falta de propuestas serias para garantizar los derechos de las mujeres, colectivos feministas de Sinaloa crearon una agenda para presentarla a los candidatos y que puedan suscribirse para asumir el compromiso, que de llegar a ocupar un cargo en el gobierno, darán atención a este sector. Priscila Salas, líder del colectivo No se metan con Nuestras Hijas, detalló que es una agenda con siete ejes que enmarcan las necesidades de las mujeres, acceso y garantía a una vida libre de todo tipo de violencia, paridad sustantiva, derechos económicos, derecho al tiempo y al cuidado, acceso a la justicia, disidencias exogenéricas y garantía del Estado laico. Ahí hay acciones muy puntuales, como les decía, hay una diversidad de situaciones, muchas de ellas que ya están garantizadas o reconocidas en la ley, pero que no tienen hasta hoy una implementación adecuada. La intención de esta agenda, señalan las activistas, es que no queden palabras de los candidatos el apoyo a las mujeres, sino que éstas se conviertan en acciones. Queremos y exigimos de que si de verdad van a decir que con las mujeres todo y que buscan los derechos de las mujeres y que de realidad se comprometen, queremos que en realidad sea esto algo tangible, no sea solamente una promesa más. En los próximos días las activistas estarán sosteniendo encuentros con los candidatos, donde les plantearán estas propuestas y buscarán que asuman el compromiso de cumplir con esta agenda. Informo para Meganoticias, Katia Valdés.